La envidia no solo es por lo material, hay personas que sienten celo por tu personalidad, por tu forma de vivir la vida, porque tu andas todos los días sonriendo, porque tu disfrutas lo poco que tienes, porque tu disfrutas del aire, de la brisa, siempre andas feliz, contento, alegre, con deseos de superarte, con muchos planes gigantes, y hay personas que sienten envidia solamente de eso, y quizás tienen hasta más que tu económicamente, pero no son más feliz que tu, entonces ya ellos sienten esa envidia, y dicen, pero porque si yo me esforcé tanto, por tener tanto dinero y tantas cosas, yo no soy feliz, y fulano, que cuando viene a ver, tu eres hasta su empleado, tu eres más feliz que ellos, pero no es por lo que tu tengas, sino por lo poco que tu tienes, saberlo vivir, la vida no se basa al final del que más tienes, sino del que mejor supo vivir la vida, eso es lo más que tu te vas a llevar, tu puedes tener 200 millones de dólares en un banco, y al final, cuando tu te mueras, tu sabes lo que tu vas a dejar, problema en la familia, cuando empiecen a repartírselo, tu no te llevaste nada, entonces la felicidad, al final, al final del camino, la felicidad, es lo que tu disfrutaste en la vida, entiendes, no di que lo que tu dejaste, di que deje tantas casas, que usted no disfrutó nada, si usted no vivió de la vida, disfrute cada momento que les regala la vida, entiendes, entonces hay gente que te ven todo el día con una vibra alegre, positiva, y se llenan de envidia, y no es por lo que tu tienes, sino por la forma en que tu vives, así que disfruta de la vida, que eso es lo único que tu te vas a llevar, seguimos.